Estaba en directo jugando clasificatorias hasta que me emparejó con estos dos verificados y esto pasó. Ay, de nuevo, como un sniper, perro. No, perra madre, güey. Uy, el Jota y el boomer sniper, perro. No. No. El Jota y mi novio, el boomer sniper. Algo bien, lo verificado, perro. Párense duro, pa. Ay, papá, hija de Celaya. Al principio caímos en clock tower, todo bien, chiriguyo que veíamos y chiriguyo que agarrábamos a veces, o sea, todo iba normal, sinceramente. Y siéndole sincero, sí estaba un poco nervioso porque, pues, obviamente yo soy fan también de boomer sniper. Pero bueno, después de caer en clock tower, nos fuimos hasta represa a buscar gente y, pues, nos encontramos estos dos camperos a los cuales le dimos piso. Y hasta este momento iba todo bien, pero se me antojó comprar una lista de eliminación en la tiendita de doña perro. Uy, jerez. No, no, el boomer sniper me tiró. No.